El día de hoy nos estamos yendo en esta parte del Scouting a la Feria Manja con mi amigo Pippo. Ustedes ya saben mi hermano que se ha venido una semanita acá a Lima, Perú a visitar, a conocer y se ha estado pendiente de todos estos videos que te estoy mostrando a continuación. Nos hemos hecho varios tours del clásico, varios, varios, incluido Arenales. Así es que muchachos, Feria Manja. Ya mira, son dos ferias. La primera feria que vamos a ir es una feria más grande, es donde vamos a encontrar mucho más variedad en cuestión de Marvel Legends, en cuestión de Motu, cosas de anime, cosas vintage, cosas nuevas. Entonces vamos a la feria del juguete. En la feria del juguete actualmente hay menos cosas, pero igual es súper disfrutable. Aquí tenemos el doble Scouting que es las dos ferias del juguete. Bacán, perfecto. Cerrado. Bien. Llegamos a la feria Manja, mi hermano, mirá, pueden ver todo lo que nos vamos a encontrar. Pippo, ¿cuál es tu primera reacción? Simplemente alisar en la puerta. Me gusta, me gusta. Me recuerda mucho a los mercadistas cuando yo era pequeño. Ya, ya, ya. Así que trae harta nostalgia. Hemos estado esperando este día durante toda la semana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, cuando era chico, cuando era niño, estos catálogos me volvían loco porque, claro, te venían, eran niveles difíciles de conseguir, pues, ¿no? y en algún momento lo llevaban a la escuela, al colegio, a algún amigo y te alucinabas un montón porque, tío, están todos los vehículos, todas las cosas. Ese ha tenido de chico. ¿Este? Sí. ¡Uf, qué hermoso! ¡Oh, qué hermoso! ¡Gracias! 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 Mira el disco de música de Capitán Hardop dobles y te viene con su manualcito impecable, impecable lo que trae el maestro Miyagi, mira ¿Y cuándo me cuesta uno así? 100 lucas cualquiera 100 lucas, tú tapada, hablemos 100 lucas hermano y puede ser tuyo los montazos acá mi compadre y listo ¡Gracias! 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 Mira desde allá encontré un John Cena tipo faker con un cuerpo de moto que me pareció simpático, lo voy a poner junto a mi Mr. T y las otras figuritas que tengo aquí, tipo de lucha ¡Gracias! 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 pack con colson y nick fury ya creo que es el exclusivo puede ser es el exclusivo de toys are us ya encontré el aire el tony stark de tu pack con la piel con el marco uno ya el que viene con terno el que viene con terno ser esa figurita está chévere pero no no me convenció tanto pero hay otras cosas que hemos visto por ejemplo hemos visto un tarantino un puesto donde vendían cosas custom ya que impresas en 3d abrigos con cables se puede ser fuera que ver los tíos hay que si continuamos continuamos vamos a hay algo que he encontrado que mucha gente mucha gente colecciona dinosaurios casi nunca yo le doy bola en mis vídeos a los dinosaurios así es que justo recordando eso porque la vez pasada no me acuerdo quién me dijo y me dijo un directo que justamente coleccionaba esto me pareció no sé simpático grabarles un poco de lo que podemos encontrar la fauna de dinosaurios que podemos encontrar acá las pepsicas llegaron hasta donde llegaron esto fue lo que conectó a muchos de los que ahora con los cómics con esta cultura no tengo la menor idea de dónde es esta colección de gatos pero se ve impresionante no sea chicos de escuchar por favor póngame en los comentarios no 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 Gracias por ver el video. 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 No quiero revivir ese triste momento. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Volvimos por la figura ya. Decidimos a llevarla, a negociarlo. Y el señor dijo, se la llevaron hace un rato. Sí. Cosas de coleccionistas. Cosas de coleccionistas. Sí, correcto. Mi hermano, tú sabes que nos hemos encontrado con el artífice quien se llevó esta figurita. En un sorteo. En un sorteo se lo llevó. Un sorteo muy, muy extraño. Y volvimos por él. Volvimos por él. Sí, sí. Sí. Hemos vuelto como tres veces. Está, brother. Esa es la historia, muchachos. Cosas de coleccionistas. No, pero... Saliendo de la Feria Magia y ahora camino a la Feria de Juguetes. ¿Qué te pareció la Feria de Juguetes en líneas generales? Me encantó. Me encantó. Se encuentran muchas cosas. Bueno, fuera de que perdí la oportunidad de comprarme el Apocalipsis. Pero lo encontramos. Maldición, se lo llevaron. Sí. Pero conseguí algunas cositas chéveres. Puta, tío. Sí. Hemos conseguido ya cuando finalices el Scouting. Te vamos a mostrar un poquito las cosas que hemos conseguido con Pipo. Continuamos. Segunda parte de este Scouting. Feria de Juguetes. Vamos. Ya vamos. Estamos hermanitos de polos. Cuadrados de la Avenida Brasil. Feria de Juguetes. La semana, hace como más o menos un mes, me vine acá y grabé un video completo. Un live, un vivo. Un video en vivo completo de esta feria. Hoy vamos así a segmentar un poquito de video, obviamente. Para que sea muy largo. Y ver si encontramos cositas. ¿Ya? Sí, sí, sí. Me gustaría. Quiero quitarme la espelilla. Quiero quizás encontrar algo de X-Men. Algo de Marvel Legends acá y poder comprar. Poder levantar algo acá. Vamos a ver. Vamos chicos. Iron Man. Con armadura. Felicitos. Puedes sacar material de acá. Uy. Mira chicos. Pre-Legends. Ese es Atom. Ese es Atom. Ese es Atom. Sí, es Atom Man. De DC. De DC, correcto. Ah. Tengo Agente Buson. Capitán América. Esos son los primeros que se dieron. Claro. Tengo Porcán Fuerdas. Tengo de los últimos. También ya de Wonder Man. Tengo Agente Buson. 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 Lo genial es que son los tomos completos. Este de acá es bravazo. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acabamos este Scouting. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.